Oh, perfecto inigualdad Amor inexplicable, tu reino inigualable Asombroso coronado estás En trono de victoria, vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Oh, perfecto inigualable Dios Tu amor inexplicable, tu reino incomparable Asombroso coronado estás En trono de victoria, vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey 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 Como eres Rey Sobre al Rey Levantamos alabanza solo a Ti Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Señor Recibe alabanza Señor Que adoramos tu rey eterno Señor Señor Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Digno de gloria 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 Tú eres Rey Levantamos un olor para el ángel de nuestro dolor Como esa adoración Solo aquí, solo aquí de hermoso, asombroso